Bienvenidos a Plano Cinema, en este video conoceremos las mejores series que puedes encontrar en Bigs Plus Por fin ha llegado el servicio de streaming de la empresa Televisa Univision Después de esta gran fusión que se desató hace un par de meses La verdad este servicio de streaming no solo tiene contenidos de Televisa y Univision También tiene varias licencias un poco interesantes hablando en películas y series En este video conoceremos las producciones más relevantes en formato televisivo que encontramos en el servicio de streaming Así que asegúrate de quedarte hasta el final para que no te pierdas de absolutamente nada Empezamos con María Félix Ladoña Esta es una serie biográfica para Televisa basada en la famosa estrella del cine clásico mexicano María Félix Ladoña Inolvidable por su gran presencia Félix construyó una imagen de una mujer dura que iba más allá del papel tradicional de una mujer latinoamericana Su matrimonio con Agustín Lara, el compositor latino más popular de los años 30 a los años 60 Fue un gran evento Su fama se trasladó más allá de México y América Latina Llegó hasta España, Francia e Italia Después de su última película estuvo vinculada a varios proyectos cinematográficos Pero nunca volvió a la pantalla Su última actuación fue en una novela histórica mexicana de 1970 La siguiente serie que te queremos recomendar es La Mujer del Diablo Los sueños de vida de una profesora de primaria pronto se verán modificados Cuando conoce a un hombre que recién se muda a su pueblo Natalia Vallejo es la joven protagonista de esta historia Quien a pesar de que ama ser educadora, motivar a las niñas y niños en sus estudios y metas Ella también busca cumplir su propio objetivo de dedicarse al turismo en la ciudad Natalia se siente atrapada en el pueblo que vive Cree que ya ha visto todo ahí y no queda nada nuevo para ella Pero por casualidad se topa con José Ron Un hombre con una pinta de buena persona dispuesto a ayudar a otros Pareciera ser un verdadero salvador pero esto simplemente es la fachada Ahora hablemos de una serie documental producida por la mismísima Selena Gomez Estoy hablando de Mi vecino el cartel La serie sigue la narrativa de un crimen real Y cuenta la compleja y sorprendente historia del asesino que conmocionó a la tranquila ciudad de Texas Y que lanzó a una investigación internacional que duró varios años El homicidio a sangre fría del que hablarán ocurrió en el lejano 2013 Donde la víctima fue Juan Guerrero Chapa El ex abogado del cartel mexicano del Golfo La serie documental consta de tres episodios de larga duración En los que se explora como el asesinato reveló los tentáculos de los carteles mexicanos en los Estados Unidos Así como el choque entre la asuntosa vida de Texas y el oscuro mundo de los carteles de la droga Y los efectos negativos que estos tienen sobre la población general de una ciudad Es momento de hablar de una serie que en Europa es parte de Movistar Plus Pero llega a Bigs Plus en Latinoamérica y estoy hablando de Scam España Esta serie se centra en las vidas cotidianas de un grupo de adolescentes de 16 años Que nacieron a partir del año 2020 Cada temporada en torno a un personaje principal que debe enfrentarse a las dudas Los problemas y la búsqueda de identidad Así como las rupturas y todos esos detalles que pueden presentarse en el día a día de un adolescente Que intenta encajar en una sociedad que sufre dependencia a las redes sociales La primera temporada se centra en Eva Una joven que vive un romance con Jorge durante el verano Pero al regresar a las clases es rechazada por sus amigas de toda la vida Ahora pasemos a hablar de Los Prisioneros Los Prisioneros es una serie de televisión chilena dirigida por Carlos Monero y Salvador Solar Basada en la historia del grupo de rock chileno del mismo nombre La serie aborda la historia del trío San Miguel Hino como una agrupación ya formada Luego del lanzamiento de La Voz de los 80 en 1985 Culminando en la previa del debut del álbum Corazones de 1990 con Claudio Narea fuera del grupo Es la primera producción en contar con los derechos de las canciones del trío y el uso de su nombre Pasemos a otra producción que es original de Movistar Plus Pero llega a este servicio en Latinoamérica y estoy hablando de rapa Y la verdad suena bastante bien En la localidad Sereida se celebra la tradición de rapas das bestas Donde los caballos salvajes bajan de los montes para ser desparasitados, curados y raparles sus crestas Esto sucede una vez al año y cuando ese día llega también se suscita un terrible acontecimiento a la par La alcaldesa Amparo Saone es brutalmente asesinada En medio de toda la naturaleza surge el caos a raíz de este asesinato Pues Amparo era la mujer más poderosa de la ciudad Su cuerpo es descubierto por Tomás Un profesor de literatura que rodeaba la cerca y alcanza a escuchar las últimas palabras de la mujer Antes de morir Ahora es un testigo clave para el caso Tomás comienza a pensar que quizás a su vida le hacía falta esa adrenalina y atención Es momento de hablar de una de las telenovelas de Televisa Pero bueno, si eres fan de este artista tal vez te llame la atención Estamos hablando de El Último Rey, el Hijo del Pueblo La serie relata la historia de la vida real y la carrera del conocido Charro de Huentitán Protagonizado por el cantante y actor Pablo Montero Por su parte, el ex integrante de la academia Vince Miranda dará vida al cantante Alejandro Fernández Uno de los hijos más célebres del cantante y que siguió el camino de su padre en la industria musical Vicente Fernández Jr., el hijo mayor de la familia, será interpretado por Iván Arana Mientras que Alejandra Ambrosi dará vida a Doña Paula Gómez, la madre de Vicente Fernández Finalmente, Jenna Fox será María del Refugio a Barca Villaseñor Doña Chiquita, el gran amor de Vicente Fernández, madre de sus hijos y con quien estuvo cerca al menos 58 años La siguiente producción que te queremos recomendar es Todo por el Juego Esta historia es protagonizada por Mariano Hidalgo, un próspero empresario y fan del Deportivo Leones Un club de fútbol de segunda división Se ve en problemas por la penosa administración del presidente del club, Fernando Saldaña Comienza su camino en el club por devoción durante toda su vida Pero su participación cambiará su amable personalidad Transformando sus iniciales buenas intenciones en una ambición que podría destruir a todo el mundo Todo por el Juego expone el mundo del fútbol desde dentro Con sus conexiones políticas a las mafias y mucho pero mucho engaño Es momento de hablar de una serie de comedia exclusiva y original, estamos hablando de Pena Ajena Pena Ajena cuenta la historia de Jesús, un fotógrafo de redes sociales que se considera todo un artista Él vive en el departamento del padre de su tímida esposa Nuria que sueña con ser mamá Jesús siempre está acompañado de Oscar, su fiel asistente y manager, quien lo defiende y cree ciegamente en él Jesús intentará demostrarles a todos que vale la pena montando una exposición fotográfica Ahora el único obstáculo a vencer es superar su don para causar pena ajena La última producción televisiva que te queremos recomendar de esta plataforma es Sincronia 3 historias, 4 puntos de vista 12 personajes a quienes quieres conocer te darán una dosis de realidad hasta adentrarte en sus intereses y sin sabores En un México real y actual donde solo tú eliges cómo ver la realidad Desde un viaje en Acapulco la vida de Santiago corre peligro Bueno pues ya conoces 10 fantásticas series de televisión que puedes encontrar en la nueva plataforma de streaming VIX Plus La verdad son producciones bastante interesantes que probablemente valga la pena darles una repasada No olvides que estamos subiendo una serie de videos relacionados al lanzamiento de este nuevo servicio de streaming de Televisa Univision Así que darte una vuelta por nuestro canal donde ya tienes los videos de mejores películas Un tour por la plataforma de streaming y vemos si vale la pena Y muchos más así que te vemos de ese lado en nuestro canal especializado en el mundo del streaming y el entretenimiento No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones así como seguirnos en todas nuestras redes sociales Nos encuentras como roaplano-bajocinema Muchas gracias por ver este video y nos vemos en los que siguen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!